Muy buenas gente, y aquí estamos en Train Life Simulator, chicos. Y bueno, estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, ¿vale? Repostado a la locomotora, eso sí. En esta estación no produce nada. Una refinería que no produce nada, pues bueno, es lo que tiene. Entonces, bueno, estamos cerquita de Berlín, ¿vale? Así que, Berlín Granja. Y tenemos por aquí un contrato bastante interesante que nos va a pagar, pues, aproximadamente 125.000 palazos. Nueve vagones, ¿vale? De cereales. Así que no está nada mal. Tenemos que ir hacia Múnich. ¿Vale? Pues he puesto el planificador, que no sé muy bien. Pero bueno, Berlín Granja, ¿dónde estás? Aquí. Así que vamos a marcar aquí a Berlín Granja para que nos lleve tranquilamente. Vamos a ver, porque esto han cambiado. Como veis, ahora está mucho más bonito, icónicamente, guapamente, y tal, y todo lo que tú quieras. Pero ahí, aquí tiene lo del Next encima de la esta, del mapa, que supongo que sea la siguiente señal, luminosa. Y luego, como veis arriba, Input Action ID, Navigation Next Stand, Berlín Granja. Vale, en fin. Supongo que será, supongo que será fallos de traducción y demás. Eso sí, ahora el Hub es más bonito, es más icónico, más, no sé, lo veo bastante mejor. Han quitado lo de la próxima velocidad y más, o por lo menos aquí no aparece. Así que por ese lado, pues bueno, puede estar bastante bien, porque te obliga a estar mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, vamos a, o mucho más atento a las vías férreas. Así que por ese lado, yo creo que perfecto, ¿vale? Así que nos vamos marchando. Y como siempre, chicos, vamos a disfrutar del viaje. Por cierto, ha tenido muy buena acogida los dos vídeos, ¿vale? El primero, sobre todo, y el segundo, pues bueno, algo menos. Pero, vale, parece que os gusta, que queréis ver una serie por aquí. Así que, pues yo encantado de la vida, chicos. Así que, perfecto, ya sabéis. Si os gusta, pues yo lo traigo, ¿vale? Animales en la vía. Y bueno, ¿qué deciros del juegazo, chicos? ¿Qué deciros del juegazo? Pues que está muy bien. La verdad es que está bastante, bastante bien. Gráficamente, es lo que os he comentado en otros vídeos, ¿vale? Gráficamente, pues hombre, me están muy bien las cosas como son los amaneceres, atardeceres y demás. Está bastante, bastante bien, ¿vale? Las cosas hay que decirlas. Pero, obviamente, tampoco es ninguna maravilla, ¿vale? Por ejemplo, si lo comparamos, pues por ejemplo, a, pues, Trainsy World 3, por ejemplo, ¿vale? Comparado con él, pues no, no llega. Pero bueno, tampoco, tampoco está nada mal, chicos. Tampoco está nada mal. Vamos a meterle un poquito de caña, ¿vale? Me he gastado, pues, una brutalidad de pasta. Creo que casi 10.000 pavos entre reparar y repostar la locomotora. Podemos comprar nuevas unidades, ¿vale? Con eso, pues mola que te cagas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y bueno, vamos a seguir acelerando, ¿vale? Porque nos queda su tiempo. Tenemos 20 horas, 15 minutos más o menos, según el mapa. O el planning para pillar los vagones y dejarlos en Monitz, ¿vale? Así que, pues bueno, de momento es lo que tenemos. Ahí tenemos al alimánico, ¿vale? Eso sí, a ver si me acuerdo. ¡Epa! Míralo, míralo. Mira, me he confundido el botón. He dado la C en vez de la X, que la X es la esta, ¿vale? Pero, ostras, así mola mucho más haber visto al animal. Vaya, lo que no sé es porque se cambia así, pero bueno. En fin. Y vamos a seguir viendo. Vamos a ir mirando. Ya os digo, ¿eh? Que ha cambiado bastante gráficamente. Pues queda mucho más bonito. De esta forma, con estos iconitos. Ya no tienes acceso, ¿vale? Y demás. ¿Vale? Es Esfuerzo, Friis, Dins, como se llama este pueblo. Y nada, lo dicho, como os gusta, pues seguiremos trayéndolo, ¿vale? El videíto. No sé por qué me dice que vaya por aquí. Supongo que sea que la vía se le separa. Quiero entender qué es eso. Y nada, pues seguimos por aquí, chicos. Ya nos permite subir a 100. El siguiente límite será a 120, así que le vamos a meter un poquito más de amor a los motores. También me habéis comentado que no os importa ver los vídeos por completo, ¿vale? Así que, bueno, pues en principio, mientras no me diréis lo contrario, pues veremos todo el vídeo. Quizás, pues para no estar yo hablando todo el rato, ¿eh? Escuchando mi voz todo el tiempo, que seguro que al final os aburrís. Pues lo que haré también será pequeños tramos, pues dejar yo hablar, poner la cámara de fuera, ¿vale? Y ya está, no hay mayor problema. Siguiente señal, a 90, ¿vale? Pues la limitación, mira, está justo debajo del cuenta kilómetros. Veis que marca 120 en blanco y 90 por debajo. Entiendo que con la compresión en YouTube, pues quiero entender que no os dirá que lo podréis ver. Pero marca 90, ¿vale? Así que dejaremos de acelerar en breve. En cuanto estemos a 89, una cosilla así. ¿Vale? Venga, vamos a ir ahí, acelerando. ¡Epa, cuidado! ¡Ostras! Ya le meto traguita a esto, ¿eh? Vale. Perfecto. También hay que ahorrar combustible, ¿eh? Estamos aquí un poquito... Pero bueno, es lo que hay. Venga, nos han enviado a izquierdas. Ahora, la siguiente señal es a 80. Pues nada, a 80. Seguimos rebajando un poquito las velocidades del convoy, ¿vale? Bueno, del convoy, ¿no? De la locomotora. De momento estamos haciendo un viaje solo. Yo pensaba que podríamos sacar de la otra estación algún tren. Pero parece ser que no, chicos. Una auténtica pena. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Así que nosotros seguimos para adelante, como los de Alicante. Y hemos reducido hoy a 80, porque bueno, la siguiente señal, el siguiente cantón, la siguiente parte es a 80. Así que bueno. Total, no tenemos prisa, ¿vale? Creo que van a ser, creo, unos 600 kilómetros. Que entiendo, que quiero entender que nos debería de dar tiempo más que de sobra, ¿vale? Incluso, incluso si tenemos que marcharnos, pues de aquí, ¿vale? Y de más. Pero bueno. Ostras, ostras, ostras. Vamos a aplicar un poco los frenos magdalenos. Cuidado. Que claro. Igual la curva es para 70. 80, cosa que no me hace gracia, porque lo marcan muy, muy tarde. Eso sí que es algo que deberían de mirarlo bien los programadores. Señalizar un poco mejor, porque es un poco confuso, ¿vale? Toda esta mecánica de señalizaciones. Ya que sí que es verdad que te informan del siguiente cantón, la siguiente velocidad. Te preinforman, ¿vale? Pero, te encuentras con algunas cosas un tanto extrañas. Cuidado, se ha averiado un tren por delante. Vamos a ir decelerando el convoy. Y lo que os digo, al final hay cositas aquí que no van en... ¿Qué queréis que os diga? Las veo un poco mal, ¿no? En el sentido de que no la información muchas veces es un poco irreal o es un poco cambiante. Es un poco confusa, por así decirlo. Porque, claro, debería de marcarte, por ejemplo, en el desvío del otro lado, ¿vale? Que hemos hecho antes. Pues te tiene que marcar... Vamos a ir frenando un poquito. Porque la verdad es que no veo una mierda. Vale. Tenemos luz verde. Así que vamos a ir a velocidad muy, muy lenta. Proceder con precaución. Vale. Bueno, sería verde. Vale. Nos va a hacer una liada por aquí. Y creo que nos lo quitamos de en medio. Creo. No lo sé. Bueno, yo sigo el GPS, que sí, espero que no falle, ¿vale? Bueno, si no, la hemos cagado y liado. Pero bueno, de momento, de momento vamos a ir muy, muy despacio, ¿vale, chicos? Vale. Venga, aceleramos, que está a la derecha. Perfecto, chicos, perfecto. Estación. Tenemos que usar la bocina, así que usamos la bocina, chicos. Por ese paso a nivel que tenemos por ahí, vamos a acelerar ya con un poco más de arte. Y podrío, volvemos a avisar, por si acaso. Ahí está. Perfecto. No sea que alguno no lo oiga y la tengamos un poquito, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Vale, nos... La hemos liado, chicos, la hemos liado. La hemos liado. Berlín. ¡Ostras! Que ya estamos en Berlín. Uno, solitario acceso. Uf. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy frenando. Frenando, 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 frenando. Uf, 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 espérate, espérate. Espérate, vamos a volver. Fuera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que ir... ¿Qué he marcado yo? Espérate un momentito. Berlín Granja, vía de recogida. Sí, vía de recogida. Vale. Pues nos hemos pasado, chicos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Venga, vamos a tirar marcha atrás. Avisamos de que nos damos marcha atrás. Y aceleramos un poquito. Ay, es que, chicos, hay que estar atento a mil millones de cosas, ¿vale? Pero bueno, pero bueno. Claro, no me lo esperaba tan cerca, sinceramente. Pensaba que estaba más lejos. Fallo mío, fallo mío en este aspecto. Pero es lo que os digo, la señalización y demás falla en ese aspecto. Bajo mi punto de vista, ¿vale? El juego no es muy claro. Pero es bastante confuso en ocasiones, ¿vale? Pero bueno, pero bueno. A ver. Por una parte es lógico, ¿vale? Ah, mira. Podemos ir así. Mira tú qué bien. Vamos a terminar, ¿vale? Para cambiar toda la aguja por completo. Y yo creo que podrían hacerlo mucho, mucho mejor, ¿vale? O sea, que luego nos diga algo. Vale. Marcamos. Tenemos ya esto. Con lo cual, esto y esto. Venga. Y claro, quieras o no, chicos, pues es un poquito... Y no mola mucho, sinceramente. No mola mucho. Pero bueno. Ahí tampoco irá mejorándola, ¿eh? Me imagino que poquito a poquito, ¿vale? Tiene 50, pues obviamente que está esto en alfa, ¿vale? No es el juego terminado, ni mucho menos. ¿Vale? Esto está en constante desarrollo. Sancen fallos como, por ejemplo, lo que estáis viendo, ¿vale? Donde pone vía de recogida. Vale. Que no está muy bien. Pero bueno, oye. Tampoco, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras, en este caso. Pues, porque, bueno, tampoco hace falta. Bien. Entiendo que tendremos que seguir para adelante, creo. Espero que no tengamos que ir marcha atrás. Aunque creo que podríamos dar la vuelta. Pero bueno. Más que nada para intentar no perder tiempo... Más tiempo de lo necesario, ¿no? Pero bueno, chicos. Vamos a acelerar un poquito, ¿vale? Ahí estamos. Más que nada para coger algo de velocidad. Y nada, ahí estamos. De momento sin ruta, ¿vale? Vamos a meter bien para adentro la locomotora, porque son mogollón de vagones. Y creo que si no te entran todos dentro, porque has dejado al final, pues no entra el tren. No te lo colocan, ¿vale? Creo. Pero bueno, vamos a dejarlo para adelante. Y oye, suavecito, que no hay prisa, chicos. No hay prisa. Bueno, no hay prisa, pero no hay prisa. Venga. Vamos a ir frenando por aquí, chicos. Bajamos un poco la potencia de frenada. Así, ya la aplicamos un poquito más con fuerza. Aplicamos el freno de mano. Y nos vamos a acople, desacople, chicos. Vamos a ver. Berlín, Granja. Granja, perdón. Exacto. Poner el tren en las vías. Lo acoplamos. Y no se pueden eliminar los vagones acoplados. Me parece muy bien. Muy bien, perfecto. Finalizamos. Pues entiendo que esto está bien. Vamos a ver. Compañía. Tenemos mi tren. Tenemos que llevar a Múnich, ¿vale? A Múnich Molino. Tenemos 20 horas 37 minutos. Vale. Entonces el tiempo es cuando tú empiezas con él. Bien. Me gusta. Me gusta. Entonces, vamos a ver. Mundo. Múnich. Que si no recuerdo mal está por aquí abajo. Vamos a ver. Múnich, Múnich, Múnich. Múnich. Hemos dicho Molino de Viento. Vamos a marcar. Múnich, Molino de Viento. Vale. Y bueno, pues como veis, el viaje va a ser Larguete, Molinete. Claro, ¿qué ocurre? ¿Nosotros para dónde estamos tirando? ¿Para adelante o para atrás? Creo que para adelante. Creo que estamos bien colocados. Mira. Joder. Pues guay, chicos. Vamos a quitar el final de mano a mandaleno. Y vamos a ver si estamos yendo para adelante. Creo que sí. Creo que sí. Avisamos aquí a la gente de que nos vamos. Y vamos metiéndole un poquito de amor y candela aquí al convoy. Vamos a ver. Así. Fijaros, ¿eh? Ostras. La verdad es que gráficamente y demás, el juego está muy, muy bien, chicos. Vamos a ver si puedo hacer que esto se vaya más para atrás con la ruleta del ratón. Si no se mueve, vuelve loco. Y bueno, ya veis, ya veis lo que tenemos. Joder, madre mía. Ya veis lo que tenemos por aquí, chicos. Mola que te cagas. Vengamos a acelerar un poquito más. Y vamos a seguir viendo, chicos. Vamos a meter aquí un poquito de zumbo. Esto es lo que ya os digo. No me gusta mucho, ¿vale? Pero bueno, así de esta forma, pues bueno. Forzando un pelín la vista. Algo haremos. Algo haremos, chicos. Voy siempre con la duda. Si no me acuerdo, no se me olvida de que tengo que estar poniendo y apagándolas. ¿Vale? Así que guay, chicos. Atravesando el tren a vereda al frente. Bueno, sí que está en casa Cristo. Pero bueno. Nosotros seguimos por aquí. ¿Vale? El límite de velocidad son 100 kilómetros por hora. El siguiente 120. Ahora lo estamos viendo bastante, bastante bien. Venga. Aceleramos un poquito más. Aceleramos otro poquito más. Que son casi mil toneladas lo que llevamos, ¿eh, chicos? Ostras, que no es ninguna broma lo que estamos transportando, ¿eh? Cereales. Para hacer los check-out blips. Y demás. Pues bien, bien. Me gusta. Y bueno. Dejadme en comentarios, chicos. Si queréis, yo que sé, alguna ruta. Y vamos a ir a Múnich. Dejadme en comentarios. A ver si os gusta. Intentaré grabar el siguiente capítulo. ¿Vale? Después de publicar este vídeo. ¿Vale? Pues por si me dejáis algún comentario. Pues, oye, me gustaría que me fuese. Tiene que ser desde Múnich, ¿eh? De Múnich a tal sitio. Que... Igual no hay una ruta directa. Es decir, no hay una... Un trabajo directo, ¿vale? No vamos a ir de vacío. Pero, yo que sé, imaginaros. Queremos ir a... Que no sé qué estará, ¿vale? Pues... Tal sitio, ¿vale? Pues que no podemos llegar. Pues hacemos un trabajo para otro punto intermedio. Y después, intenta buscar un trabajo en esa zona para ese punto. Y ir haciendo así, ¿vale? Oye, si queréis... Ya os digo, ¿eh? Que si queréis aconsejarme algún viajecito. A una ciudad en concreto. De Europa. ¿Vale? De lo que salga aquí, obviamente no salga en todas las ciudades. Pero bueno. O si queréis, no. Quiero ir a... Creo que está Polonia y todos estos. Pues a tal sitio. Bueno. Y demás. Y también, ya sabéis, dadle a like. Si queréis que siga subiendo este tipo, este juego. ¿Vale? Que en principio yo creo que sí. Que os ha gustado bastante. Y a mí la verdad es que me gusta. Me ha mejorado bastante. Desde cuando subí el primer vídeo. Que me pareció muy arcade. Y es verdad que la traducción ha estado muy mal. Los controles fallaban. ¿Vale? Me fallaba bastante el juego. Y era una pena. Pero bueno. Ahora sí que va bastante, bastante decente. El juego está muy optimizado. ¿Vale? Ya os digo. Mi gráfica, tal como lo tengo. A Full HD. Y todo, todo alto. A... Entre un 52-60%. Está rozando ahí un poquito. Supongo que será, pues, dependiendo de un poquito de la zona. La que está pillando y tal y cual. Aparte que también tenéis que... Que ver que estoy grabando el vídeo. O sea que... Hay una pequeña... Tampoco es que consuma mucho. ¿Vale? El OBS. Que es el que estoy usando en este caso. Tampoco es que consuma... Que digas... Uf, está quitando trillones de... ¿No? De capacidad. No. Tampoco es eso. Pero bueno. Pero algo quita. Obviamente. Tampoco es un 1%. Por ejemplo. ¿Vale? En principio no consume mucho. Sobre todo porque tira también mucho de CPU. ¿Vale? Y la CPU la de esa. Más relajada que la hostia. O sea que este juego sobre todo consume. O chupa mucho GPU. ¿Vale? Más que CPU. Y bueno. Ya os digo. A mí gráficamente. Y me parece un juego bastante bueno. ¿Vale? No es que tengan los mejores gráficos del planeta Tierra. Pero tampoco son gráficos de broma. ¿Vale? Lo que sí hay cositas. Pues que no... Se quiere llamar un juego simulador. Pues que los cambios de aguja. Pues no se vean como unas vías reales. Pues hombre. Por lo menos los patines. Aunque no sean móviles. Pues ponlos. ¿No? Yo que sé. Que tampoco... ¿No? Y demás. Pero bueno. La señalización. Ese sí que es el punto que yo. Realmente. Le pondría. Negativo al juego. ¿Vale? En este aspecto. Es la señalización. Sobre todo. Lo que es. Que es muy 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 confusa. Luego también es verdad. Que hay 700.000 trillones de travesías. Los típicos cruces en X. Que ya sabéis que a mí me encanta. En TransportCyber. Los ponemos siempre que podemos. Pero a la salida de las estaciones. ¿Vale? Pero. No es muy realista. ¿Vale? Vale. Que sí que pueda haber. De vez en cuando. En los tramos. Pero. A ver. No es realista. ¿Vale? Hay que ser realista. Esto es absurdo. La separación también un poco de la. ¿Cómo se llama esto? De la catenaria. Como veis. Nos la estamos comiendo básicamente. ¿Vale? Vamos a verlo por aquí. Aquí sí queda más sensación. ¿Vale? Que está más separado. Pero internamente. Dentro de la esta. La sensación que da. Es completamente diferente. ¿Vale? Como que te la vas a comer. Y ya si haces zoom. Pues parece que más. Que bueno. Que igual es una apreciación mía. ¿Vale? Pero bueno. Yo lo dejo. Lo dejo ahí. Así que nada. Pues. Voy a callarme un ratito. ¿Vale? Que ya llevo casi 20 minutos. Aquí contándoos mis chorradas. Para que disfrutéis un poquito de. Pero un ratito. ¿Vale? De este viaje. Y nada. Disfrutad del. Del viajecito. Mientras yo conduzco tranquilamente. Y. Nada. Uy. Así está ahí. Digo mira que ha desaparecido. Vamos a asustarle que la va a ser bien. Chicos. Nada. Si pasa algo interesante. Durante el rato que tengo pensado. Que. Circular por aquí. Pues. Os haré pausita. Y si no. Pues. Seguiremos un ratito. Venga chicos. Nos vemos. En un momento. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy saliendo desde Berlín. ¿Te cagas? Me ha dado la opción de yo pagar. Que ni de coña voy a pagar una penalización. Vamos, ni de broma. Y claro, me ha mandado a Berlín Granja. Es que fijaros dónde estoy. ¿Desde dónde hemos salido? Me ha tirado atrás del todo. Yo pensaba que haya grabado algo del juego. No me toquen las bolas. Entonces, ya os digo, no me hace ni puñetera gracia esta parte. Esto no me ha hecho ni puñetera gracia. Jode la experiencia bastante, ¿vale? En el sentido de que hay que andar con mil ojos. Más que con mil ojos, hay que ir con muchísimo... Es que tienes... No sé, no sé cómo explicaroslo. Pero... Absurdo. La señalización es brutal cuando te la encuentras, ¿vale? Para esos cambios, habéis visto... Os pondré en todo el viaje. Y no es ni medio normal, chicos. No es ni medio normal. Así que nada, para que no volváis a ver todo el recorrido, ¿vale? Y no tenía ganas de volver a empezar el vídeo de cero. Pues... Lo que vamos a hacer es... Me voy a comer todo... Os voy a cortar todo este viaje, ¿vale? Es un coñazo de la hostia. Pero es lo que hay. Así que nos vemos... Antes de llegar al... Si me acuerdo antes de llegar... Porque no sé dónde nos hemos pegado la hostia, ¿vale? Creo que habíamos pasado latepin. O igual no, ¿eh? Dres de acería... Si le habíamos pasado esto también. Esto creo que también... Pero aquí... Tampoco es que te marca... Que es lo que ocurre. Igual era aquí. No, no. Porque era un desvío. Igual aquí. O igual aquí. Bueno. En cuanto vean la zona esa... Yo os pongo, ¿vale? En fin, chicos. En fin. Nada. Nos vemos para vosotros ahora mismo. Para mí dentro de... ¿Media hora? Nos vemos ahora, chicos. Bueno, chicos. Pues estamos ya al lado de donde nos la hemos pegado. He estado mirando, ¿vale? La grabación. Y... Sí que es verdad... Que me lo marcaba 50. Sí. He estado mirando detenidamente. Se me pasó. Pero es que es lo que os digo. Está muy mal seleccionado. ¿Vale? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal con las señalizaciones y la del Dios es Cristo. Y aquí. Creo que es aquí. Donde ya marca 50. Si os fijáis en el de abajo. Ahí marca la 50. ¿Vale? Así que sí. Tiene... Está señalizado. Pero yo os digo. Es muy sencillo comerte la broma esta. Y que no te dé tiempo. Es que las señalizaciones aquí están muy, muy, muy mal. Pero bueno. A ver. Sí que es verdad. Que te lo va marcando con tiempo. ¿Vale? Ahí abajo veis 50. Ahora sí que sí se ve bien. ¿Vale? Pero... Sigo diciendo lo mismo. La señalización peca mucho este juego con la señalización. Pero bueno. Vamos a ir aplicando los frenos malabrenos. Que estamos ya por la zona. ¿Vale? Vamos a aplicar. Pero bien aplicado. ¿Vale? Porque ahí estamos. Incluso. Vamos a ver. Así. Vamos a ir ahí. Venga. Perfecto. Están metiendo aquí las vie... Madre mía. ¿Qué carajos están haciendo aquí? Los de vie y obras. Encima no están trabajando. Están haciendo el vago. Bueno. En fin, chicos. En fin. Que es lo que hay. Pero bueno. Sí. Estaba bien. ¿Vale? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir acelerando un poquito. Tendremos por aquí 80. 80, 80. Animales en la vía. Ahí. Uf. Bueno. Todavía quedaba. Pero uf. Venga. Vamos a acelerar. Que no le va a costar un poquito más. No sé si habremos llegado con mejor tiempo o peor tiempo. Yo creo que algo peor tiempo. Porque no he venido tan rápido. Mira. Están flotando ahí en las... En los postres de la catenaria tú. En fin. Y demás. Pero bueno. Oye. Es lo que hay. Venga. Vamos a acelerar. Tenemos animalicos en la vía. Ahí veis. ¿Vale? Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada, chicos. Vamos a ver. La siguiente se reduce a 80. Pero bueno. Como vamos a 56. Pues tampoco, ¿eh? Tampoco importa mucho. Y ahora 110. No sé. Es un poco... Un poco bromita. Y demás. Bueno. Pues aquí tenemos... Creo que es la acería. De 3D. La verdad es que pochola, ¿eh? Es bonita, chicos. Bastante, bastante bonita. Venga. Vamos a meterle un poquito más de brillo a esto. Ay. Vale. He aprovechado también ya de paso, chicos. Y le he subido un poco la sensibilidad del zoom. ¿Vale? Estaba en 0,1. Le he puesto a 1. Debería de subirlo un poquito más. Pero bueno. Ya hablaremos más adelante. Pero bueno. Debería no vemos al jodío animal. Así que tampoco vamos a pitar ahí. Vale. Ha desaparecido. Ah, no. Está ahí. Ahí estamos. Muy bien. Espantamos un poquito. ¿Vale? Tampoco es plan de atropellar a la fauna de la zona. ¿De acuerdo? Tampoco vamos a ser aquí anti animales. Ni no por el estilo. Bien. Pues vamos a continuar en viajecito. De momento todo verde. Que te quiero verde. Verde esperanza. Así que esperemos que tengamos la esperanza de llegar con vida. Ya nos hemos pegado el piñazo padre. Te dan dos opciones. ¿Vale? Cargar la última partida guardada. Que por cierto no me ha salido. Lo de... Espera un momentito que estamos guardando al juego. O pagaron una multa. Que a saber la hostia que te iban a pegar. Viendo lo que cuesta aquí el combustible. Pues la hostia va a ser gorda. La frega. Vamos a fregar un poquito. Menos mal que no iba muy rapidito. Que si no... No entiendo. Ahora 80. No entiendo. ¿Vosotros entendéis esto? ¿A que no? Yo tampoco. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué os estaba contando? Mira. Ostras. Está nublando el día. Cosita mala. Chicos. Está nublando el día. Cosita mala. Bien. Interesante. Interesante. Pero bueno. En fin. Eso. Qué mola. Es totalmente dinámico. Ya habéis visto. Que tenemos día, noche. Y demás. Y la verdad es que. Joder. Quieras o no. Pues se agradece. Cuidado. Que está subiendo. La velocidad. Claro es que está abajo. Tampoco quiero pasarme de velocidad. Y bueno. Os oye. Ni tan mal. Chicos. Ya sabéis. Todo lo que baja. Tiene que subir. ¿No? Todo lo que sube. Tiene que bajar. Es ley de la vida. Chicos. Leyspin Almacén. Está en rango. Muy bien. Pues me parece muy bien. Correcto. Tenemos luz. No sé. La luz amarilla esa. ¿Para qué? ¿Para qué la pone? Pues no tiene explicación ninguna. Si me dices que voy a pedir un cambio de agujas y demás. Pues bueno. Te lo puede para avisar. Pero. Entiendo que no. Leyspin principal. Valado. Valado. Está bien. Está bien. Chicos. Está bien. Uf. Vaya. Vaya. La altura que tiene esto. La virgen. Pero. Aquí que han tirado capas de grabar. ¿Lo bestia o qué? Joder con los alemanes. Tú. Madre mía. Aquí han dicho. ¿Para qué vamos a construir un puente? Aquí tiramos grava como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Y ponemos balas. Tú ya corre. Bueno. Ellos sabrán. Son alemanes. Chicos. Son alemanes. Es que es la hostia. Bueno. Vamos a ver. Porque claro. Después de toda esta broma. ¿Vale? Vamos a ver. Ostras. Todavía nos queda el viaje guapo. No te creas tú que ninguna broma. Claro. Vosotros será mucho más corto. Nos quedan 14 horas. Mucho más corto el viaje. A mí. Pues un poco más largo. Esto hará amarillo fijo. Que te pillo. ¿Qué? No sé. Y aquí te pone en Ex Proced. Luz verde. Luz azul. Que supongo que es a verle. Pero. Te queda con cara de tonto. Porque no sabes qué carajos hacer. Pero bueno. 63% de combustible. Bueno. Es lo que hay. Pues no sé. No sé. ¿Para qué sirvió la luz amarilla? Previo. Aviso. Preaviso. Deténgase. Te vas a encontrar en rojo todos los semáforos de aquí adelante. Quién sabe. Tengo un tren delante. De momento nos hemos cruzado con un tren averiado. Y también. Bueno. No lo habéis visto porque. Viniendo yo para acá. Ya estamos. Viniendo yo para acá. Pues. Me he cruzado con un tren averiado. Obviamente. Mi vía. Aunque venía para adelante. Eso es también algo que no llego. No lo voy a comprender. Porque si yo. Espérate. Vamos a pasar por delante una estación. Pues tiene toda la pinta. Vamos a frenar fuertemente. 65. 65. La siguiente 80. Vale. Si solo hay una. Es que es. No sé. No entiendo. En teoría. Si hay una señal es la que tienes que hacer caso. Pero no. Parece ser que no. Que es preaviso. Bueno. Pues nos tendremos que comer eso. ¿No? Que es preaviso. Vamos a marcar esto. 60. Yo voy a 60. La siguiente 50. No tengo prisa. Bueno. Tenemos prisa. Pero. Ya. Ya me entendéis. ¿No? Como si no. Como si no lo atuviéramos. Vale. Parece que nos está sacando de las vías principales. Así que. Pues bueno. Ya os digo. Es muy confuso. Las señales. Y menos mal que te lo marca en el este. Y más o menos. Pues bueno. Te puedes hacer una idea. Vaya por Dios. Nos ha cambiado aquí. Para luego cambiarnos al otro lado. No sé. No entiendo. Yo es que no lo entiendo. Chicos. Estación. Vale. Nosotros no vamos a la estación. Entonces. ¿Para qué me ha echado de ahí? No sé. No sé. Chicos. Esto. Esto me lleva a la esperada partido. Ah. Vale. O ahora es. Ah. Amigo. Entonces. Pero. ¿Para qué me hace cambiar de ahí a la derecha? Se avería un tren delante. Es. Lo que. Siempre se averían los trenes. No sé. Como. Como se le ocurre al juego. Pero nos encontramos con todos los trenes averiados. A ver si me meten más tráfico. Me molaría. Y me meten menos averiados. Porque es un coñazo. Mira. Menos mal. Guardando el contenido. Así si nos pegamos una hostia. Pues por lo menos desde aquí. Vale. Joder con el juego. Lo autoguardado. Y su leche. Bendita. Pero bueno. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a acelerar un poquito. Que si no. Esto se nos cae. El tren. Ya tenemos por aquí 50. Pues nada. Nubladete el día. Bueno. Me gusta. Me gusta. La verdad es que. Ver eso. Joder. Quieras o no. Mola que te cagas. Tíos. Lace pin. Planta alimentaria. No. Yo no te llevo cosas para ti. Májete. Ahora nos vamos a derechas. Ahí estamos. Y ahora continuaremos el viaje. En principio. De momento. Pues no parece que nos lo vayamos a encontrar. Porque el pone el next. Nos marca como que podemos proceder. Pero vamos. Vamos a ir con mucho. Mucho. Ojito. Ojete. Ojerote. Que ya estamos prácticamente pegaditos. Semáforos amarillos. Que te pillo. ¿Vale? Me saca de la vía. A derechas. Para luego ir. No sé. No sé. Bueno. Cosas del jefe de estación. Que está hoy muy guaso. ¿Vale? No lo tengáis en cuenta. Vamos a ver. Creo que hay que ir a izquierda. Sí. Venga. Pues ahora. Llevamos ya de frenar. Porque veis que el semáforo de la derecha está en rojo. Que te cojo. Y claro. Será una locomotora como las mías. Mirando para mí. Que dices. Pero vamos a ver. Se supone que yo voy bien. Se supone. ¿Verdad? Tampoco. Tampoco lo sabemos. Y ahora veremos que están las luces blancas mirándonos para nosotros. Con lo cual. La dirección del tren es venir de frente. Que dices. Pues esto no me cuadra. No me cuadra. Sinceramente. ¿Qué pasa Paco? ¿Te has quedado ahí tirado? ¿Ya lo veis? Ahí en rojo. Pues vale. Tú mismo. Con tu mecanismo. Vamos a cambiar esto. A la 40. A la 95. Pues nada. Yo voy despacito. No tengo prisa. Yo no tengo prisa. 61 de combustible. Bueno. Poco a poco. 300 metros. Para el cambio de agujetas. Ahora seguramente habrá señales. Y te dirán. Puedes ir tofollado. Lo que quieras. ¿Qué más da? Trenado en el frente. Travesía. Bueno. Lo que hay chicos. Es lo que hay. Supongo que sea para esta curva. Sí que tiene pinta de ser bastante cerradete. Tiene toda la pinta. Pero bueno. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Ahora seguro que no hay 45 ni por asomo. Pero bueno. Vamos aquí a izquierdas. Bueno. Yo voy despacito. Porque me dice el tren que tengo que ir despacito. Así. Ahora lo veremos bien. Porque aquí está la velocidad. Según el desvío. Como vamos a izquierdas. Pues es a 50. Slow motion. Bueno. Vamos a 40. Ah. Por eso me marcaba 40. Amigo. Otra jodio obra. Es lo que. Es lo que hay. Lo marca a izquierdas. Pero nosotros nos vamos a izquierdas. Ostras. Pues sí que está. Sí que está pillado esto. Ostras tú. Tienen bien jodido esto. Aquí el tinglao. Bueno. En fin. Es lo que hay. Es lo que hay. Han cortado hasta la catenaria. Tren enfrente. Ah no. Vale. Digo mira. Otro tren. Tócate los pies. ¿Sabes? Bueno. Es lo que hay. Venga. Vamos a meterle un poquito más de caña. Que nos estamos. Se está cargando la locomotora. La pobrecita mía. Normal. Es normal. Porque estamos haciendo. Pues muchas putadas. Pero. Bueno. Es lo que hay. Nada de lo malo. Que vamos a gastar combustible. Como si no hubiera un mañana chicos. Como si no hubiera un mañana. En esta ocasión. Nos voy a grabar todo el vídeo. Vale. Toda la rota. Dure lo que dure. Me cueste a mí lo que me cueste. Vale. Que será. Ya os digo. Casi. Casi media hora. Más. Vale. Pero bueno. Es lo que. Habrán sido unos 20 minutos. Más o menos. Pero bueno. Así que nada chicos. Lo que dure. El trayecto. Será el vídeo para vosotros. Vale. No queda otra. Venga. Vamos a seguir acelerando. Ostras. La niebla se está complicando. Eh. No entiendo esto. Amarillo. Que te cojo. Que te pillo. Pero bueno. Si. A mí me marcaba. No sé. Yo. Me ha parecido ver otra. Otra señal. Vamos a ir frenando. Porque ahí hay algo amarillo. A ver si va a ser la de la velocité. Y ya la hemos liado. Chicos. Ya la hemos liado. Ah no. Se. Colina abajo. Ven a todos para abajo. Ay. Toco, 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 toco. Vamos a ir dejando que el tren vaya perdiendo velocidad por su peso. Vale. En teoría cuesta abajo. Sin estar acelerando y demás. Debería de. ¿No? De. De rodar más. Digo yo. Pero bueno. Que retiene. Sí que es verdad que puedes llegar a retener. Y demás. Al final con. Metiendo fuerza a las ruedas. Pero. En este caso las tengo liberadas. Se supone. Se supone que no estoy acelerando. Con lo cual. He dejado el tren. Pues eso. Muerto. Como quien dice. Pero bueno. No soy yo quien para decir nada. Vale. Vamos a seguir. Que vaya reduciendo velocidad. Nos marca que la siguiente es 50. Que yo he visto la señal de ahí atrás. Me ha parecido ver que ponía 60. Pero bueno. Eso sí. Que tenga contrapesos todas las. Las estas. Y es un poco raro. No sé qué queréis que os diga. 50. Y ahí marcaba 60. ¿Verdad? Que igual me he quedado ciego. Luego lo miraré. Por si acaso. Digo. A ver. Que igual soy mongolo. Y ya no sé. Dice. Que podría ser 50. Y que yo no haya visto 60. Porque. Ya sabéis. El 5 y el 6. Pues parecido. Vamos. A ver. No es lo mismo. Pero bueno. Podría ser por 4. Píxeles. ¿Vale? Estuviesen ahí mal puestos. Pero bueno. En fin. Que puede haberlo. Que lo puedo haber yo visto mal. Tampoco nos vamos a poner ahora quisquillosos. Pero yo. Creo. Creo. Bajo mi punto de vista. Que era. Que era eso. 50. 60. Perdón. Vale. Que le vamos a hacer. Venga. Vamos a continuar. En viaje chicos. Vamos a seguir por aquí. Poquito a poquito. Sin prisa. Sin pausa. Porque ahora hay una niebla. Que te cagas. Que tampoco importa mucho. Porque nos van a estar informando de todo. Vale. Pero bueno. Y lo que os digo. Me parece curiosísimo. Que todos los postes de la catenaria. Pues tengan los contrapesos. No suele ser lo normal. ¿No? Por lo menos aquí en España. ¿Vale? Suele estar por tramos. Pues para hacer eso. El contrapeso. O la. Vamos a ir. Metiendo un poquito de freno. Por esto va a ser a 50. Y ya está. ¿Vale? Así. Muy bien. Pues no. No es a 50. No entiendo. Yo es que no. Misa no comprenda. Tu idioma. Y. Y eso. Pues para mantener estirada. La catenaria. Obviamente. ¿Vale? Porque si no. Habría enganchones. Sería esto. El descojone padre. Pero bueno. Aquí están todos los postes. Un poquito absurdo. Pero bueno. Oye. Mira. Me ha vuelto a guardar. Claro. Aquí sí. ¿No? Como sabes que no hay ningún problema. Claro. Yo creo que lo tenía planificado el juego. Y ha dicho. A este. Le gusta tal cosa. Le vamos a joder la marrana. No vamos a guardar hasta que. No se la pegue. Porque se la va a pegar. Y el comar ha visto que. Le he tomado como más en serio. Y ha dicho. Ostras. Pues vamos a ir guardando a menudo. Porque este ya. Parece que hoy ha aprendido la lección. Que luego el siguiente vídeo. Seguro. Seguro. Nos vamos a pegar la hostia. Porque se me va a olvidar. ¿Vale? Pero bueno. Hoy ya no. No. En fin. En fin. Cosas de la vida. Chicos. Cosas de ser maquinista. Tema empresario. Bueno. Estoy. Me juego mi fortuna. Bueno. Mi poca fortuna. Bueno. Tengo 237. Que fue gracias. Prácticamente casi 200.000. O más. De 200.000. No me acuerdo cuánto nos pagaron. Pero. Vamos. Que fue un boleitazo. ¿Eh? Fue un. Muy buen. El viaje. ¿Vale? Muy buen porte. Chicos. Uf. Eso fue. Para flipar. En colores. Vamos a ver. Leigh speed. Leigh speed. Nada. No me interesa el leigh speed. Yo quiero en minutes. Y nada. Pues a seguir en millas. Mirad. Fijaros. 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 Chicos. Vezlo. Que esto. Vamos a verlo desde aquí. Que se va a notar mucho mejor. Mirad. Que maravilla gráficamente. Lo que es la puesta del sol. ¿Vale? Con. Con esto. Con la niebla. Chicos. No me dejan mover. Anda. Ah. Que guapo. ¿Eh? Ahí había un avión. ¿No? Sí. Estaría guapo que te dejase mover. Aunque sea un poquito. Pero bueno. Igual es periodo demasiado. Pero. Mirad. Mirad. Que pasote. Chicos. Que guapo. La niebla. Ahí. La puesta del sol. Todo dándole amarillento abajo. Que se refleje. En lo que sería la niebla. ¿Vale? En las nubes. Y demás. Ostras. Pues. ¿Qué quieres que os diga? Pero. Precioso chicos. Precioso. Brutal. Brutal chicos. Vamos a ver si puedo. No. Esto me deja aquí. Igual desde aquí. Aunque sea. Ven un poco largo. Mira ahí estoy yo. Igual. Qué cara de felicidad tengo chicos. Bueno. No me la podéis ver. Porque me dais la nuca. Pero bueno. Ya me entendéis ¿no? Qué. Puñetera pasada. Chicos. Es que es una brutalidad. Es que es precioso esto. Chicos. Vamos a. Meter un poco de zoom. Que si no lo veo una mierda. ¿Vale? Ya bastante. Tenemos con todo esto. Así que. Tampoco es plan. Estoy yendo muy despacio. ¿Vale? Porque no quiero liar la parda. Y no me hace ni puñetera gracia. Es que encima luego te marca. Que la siguiente señal. La. La reducción de velocidad. Es absurda. Te marca unas cosas. Los postes. Y luego esta otra. Que no sabes. Yo realmente no sé a qué atenerme. ¿Vale? Y claro. Lo que no quiero es encontrarme otra vía en obras. Con un. Eso también es un poquito. Falsete. Porque. El que te desvíen. De la vía. Porque se ha cortado. Está en obras. Me parece correcto. Pero. Normalmente. No suele ser. Con esa brutalidad de curva. Normalmente. Hay más. Suelen. En el cambio de aguja. Que haya antes. Que se unen desviar. ¿Vale? No van a poner un cambio de agujas ahí. Porque sí. ¿Vale? No van a quitar la vía. Vamos a poner aquí un cambio de agujas. Que esto se monta en cinco minutos. Hombre. Por favor. Y demás. ¿No? Así que. Sin más. Nuremberg. Hombre. Nuremberg. Chicos. Los juicios de Nuremberg. ¿Eh? Contra los nazis. Cosas nazis vita. En fin. En fin. Bueno. Pues estamos ya en Nuremberg. Así que. Yo creo que la siguiente ciudad. Creo que ya es Moniz. Aunque no me conozco la geografía. Ni nada de esto de Alemania. ¿Vale? No en mi país tampoco. Tampoco me importa mucho. La verdad. Pero bueno. Oh, qué guay. El río este. Vale. 80. No sé por qué. Ahí he marcado a 100. No sé. Supongo que sea. Porque la siguiente reducción de velocidad. O aumento. En este caso. Será a 100. Digo yo. Quiero pensar eso. ¿Vale? Pero no me lo marca. Es como si no existiese esa señal. Como si no lo hubiésemos visto. No lo habéis visto, chicos. ¿Vale? No lo habéis visto. Pero ya os digo. No entiendo. ¿No? Es que no es algo que yo... Encima esto es 120. No. 95. ¿Qué está? ¿En millas esto? Esto. ¿Dónde cojones estoy? Esto es Alemania. A ver. Esto es Alemania, ¿verdad? Nuremberg es Alemania. Vamos a ver si ha acertado. Sí. Después de Nuremberg Moniz. Esto es Alemania, ¿no? Sí. Aquí pone D. Supongo que será la de Deutschland, ¿no? Ah. Esto también es Deutschland. Pero en Alemania. Que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa. Está todo en... En kilómetros hora. A ver si me lo está marcando en millas. Me ha cambiado el juego. ¿A que me ha cambiado el juego a millas? Y me voy a cagar. En todo lo cagable. Por lo menos lo de las próximas velocidades. No. Pero es que tampoco. Pero es que no me cuadra ninguna de las... Ay, perdón. Es que me estoy... Mira, 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 mira cómo está esa vía. ¿Habéis visto? Uy, que nos descarrilamos. ¿Os imagináis que nos descarrilamos por culpa de que están mal puestas las vías? Esto va a ser un cachondeo. A ver. Yo qué sé. Yo ya paso de verlas. Es que no, 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 no sé, chicos. Se te quitan las ganas. A ver, no es que eso, pero joder. A ver. Que se solucionen mejor las señalizaciones. Esto es un poco... Que luego igual estaba bien. Y todo eso, mirad un avión. Qué guapo. Y por lo menos la estela, ¿vale? O eso es un cometa. O un satélite que se está reintegrando aquí en la atmósfera. Pero no me cuadran las señales. No me cuadran. No me cuadran. Que puede ser que estén diferentes porque esté... Hay así un fallo en la... Pues puede ser también, ¿no? No sé si esto lo pondrán a mano. Lo hará el ordenador según hayan puesto ellos el trazado. Yo qué sé, yo qué sé. Mira, mira la vía enterrada. Se me recuerda mucho, ¿eh? A... ¿Cómo se llama esto? A... A Transport Fever, ¿eh? A uno de mis trazados de esos. Pero bueno, eso es porque el juego no está pensado para eso. Pero bueno. En fin. Pero esto se supone que... A ver, ya os digo, ¿eh? Al final sí que cabrea y demás. Pero también hay... Es verdad. Es verdad que hay que tener un poco de esto porque está en beta. Vamos, no es que sea el juego que ya haya terminado. Y venga, así te lo... Si fuese eso, vamos. Es quejarse por todos lados. Pero en estos casos, pues bueno. Al final el juego todavía está en desarrollo. Están actualizándolo. Están cambiando. Están haciendo muchas cosas. Pues hombre, es normal, ¿no? Pero llama mucho poderosamente la atención eso, ¿vale? Chicos. Que al final... Joder. Pues... Que el juego... Vamos a ir frenando porque creo que es aquí a 70. Así que por si acaso yo freno. Que aquí no pasa nada por frenar, ¿vale? Y ya está. Que igual no. Que igual no. Vale. Pueden marcarme a 70 porque igual estaba marcando a izquierdas. O a derecha. Yo que sé. No sé para dónde me estoy tirando ya. Y se haya quedado con eso puesto. Que eso también puede ser verdad, ¿vale? Y que luego el juego no haga un... Una actualización, ¿vale? Hasta que no pase por la siguiente señal. Que puede ser, ¿eh? Pero yo por si acaso, como no me fío yo ni un pelo. Voy a mantenerme dentro de esos... De ese rango de 70 por debajo, ¿vale? Así que aquí no pasa nada. 49%, tíos. Aunque bueno, yo creo que vamos a llegar, ¿vale? Yo creo que ya hemos hecho bastante más de esto, de la mitad del recorrido. Así que entiendo, quiero entender que nos va a llegar. Porque tenemos la mitad del depósito. Ya os digo, hemos salido con el repostado, el tren completo hasta arriba. Diga, hasta ahora casi 9.000 pavos tú en repostado. Dios, si está aquí caro el diesel. Pero bueno, es lo que hay. No queda otra. Pero claro, luego si pillas un tren eléctrico, pues también, ¿no? Porque te van chupando dinero según vas pasando kilómetros por el... Claro, al final estás consumiendo electricidad con un medio de contacto. Así que, bueno, es lo que... Vamos a seguir tirando millas, chicos. Guardando contenido. No salgas del juego. No voy a salir del juego. En fin. Ahora seguro que la siguiente velocidad me pondrá 100. Y me quedaré con cara de doctor. Pero bueno. A ver, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. No queda otra. No queda otra que más que aguantar. Joderse y aguantar, chicos. Aguantemos. Madre mía. Ya os digo, al final, sí que es un poco jodido. Pero bueno, también es lo que os digo. Hay que tener un poco de esto porque el juego está en beta, ¿vale? Tampoco. Pero sí que deberían de tener esa... Aunque sigan desarrollando, sigan modificando, añadiendo cosas. Que ojalá, que ojalá metan muchas más cosas, ¿vale? Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Mira, esto ahora 120. Pero me sigue marcando reducindo a 70. Es que no sé qué pillar. Yo voy a acelerar y lo que pase, lo que tenga. ¿Qué pasa? Acaba de grabar la partida hace poco. Y eso, pues al final... Pero joder, un poco de mismo, ¿no? Vale, entiendo que estás haciendo el mapa de Europa. Que por cierto, a ver si ya podrían poner. Ya podrían. Ponerme España también, oye. A ver, no salga Renfe. Porque seguramente Renfe en realidad. No sé por qué. Pero bueno. Pero joder, que menos, ¿no? Que menos que... Pues testearlo un poco. O antes de sacar, pedir a la gente, que seguro que habrá mucha, mucha gente. Y a mí si me lo ofreciesen, vamos, iría el primero. En testear el juego. Tú a mí me lo dejan. Yo te lo testeo, compruebo. Y te digo, mira, pues aquí me marca esto. Y ya se llama marca esto otro. Y ya está. No hay problema. Sacas captura o lo que te pidan que tengas que hacer. Mira, y ahora en barro. Y demás. Y no pasa nada. Pero, claro, sacarlo sin haber testeado todo, comprobado todo. Que no sé. Al final ya os digo, ¿eh? Que esto, pues seguramente... A ver, el mapa lo harán a mano. Entiendo yo, ¿eh? Y la colocación de señales y todo esto, pues supongo que será... Quiero pensar que tendrá algún sistema para hacerlo más o menos automático, ¿vale? Porque si no es una putada, ¿vale? Porque tienes muchas más papeletas de fallar, ¿vale? Claro. Si lo hace automáticamente y tú tienes la curva, la tienes configurada, pues yo que sé, para que pase a 90. Pues lo siguiente, pues el siguiente tramo sea 90. Pues claro, lo que te hace un script, por ejemplo. O algo por el estilo, si lo haces automáticamente. Es, pues, aquí. Pues aquí a 120. Pues te lo coloco. Plof. La siguiente, esa 90, pues te coloco la pre-90, ¿no? La señal que está por debajo. Vale. Que también puede fallar, ¿eh? Es como todo. Pero yo tengo... Yo creo que lo hacen más a mano. Lo cual es, claro. O eso, el script que tienen estos, les ha fallado un huevo. O han modificado en la última actualización alguna cosa. O hace algunas, por bien todo saber. Y, claro, el script no ha actualizado. El típico script, porque no suele ser scripts y demás. Pero bueno, puede ser mil cosas, ¿vale? Así que, bueno. Vamos a ver. Nos mantenemos fuera de 90. Vamos a ver qué marca la de abajo. 70. Pues, ahora. Empezamos a reducir un poquito, ¿vale? Ahora sí, que está marcando bien. Igual era ese tramo de ahí. Que puede ser. Ojalá, ojalá. Que ya nos marque bien, ¿vale? Así que, perfecto. Vamos a ir reduciendo con suaveidad. No hay prisa. ¿Vale? Que el tren vaya reduciendo a su jodida bola. Y, bueno. Pues, poquito a poquito, chicos. Poquito a poquito. Mira qué pedazo de puente. Ya es de noche, además, también. Mira los pajarracos. Espero que no me caguen en el tren, porque es una putada. Bueno, y luego, también es cierto que es curioso, porque llevamos los cereales. Fijaros. Ahí han destapado, ¿vale? Es decir, que no llevamos nada que los cubra. Ni una lona, ni una mierda. Pero bueno, en fin. Se lo comerán todos los... Si no se vuelan, porque voy un poco follozki, igual se lo van comiendo los pájaros. Al final, pues, un pájaro, mientras corra más o menos más que un tren, o que más que nosotros, en el tramo que estemos, joder, se posan, viajan gratis. Fíjate. Viajan gratis y encima comen gratis. Ya me molaría a mí. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a seguir para adelante, chicos. De noche, la verdad es que mola, chicos. Mola. La calidad gráfica mola bastante, ¿vale? Está muy, muy decorado todo. Joder. Dada esa sensación de que estás en unas vías. Y... Está... Bastante, bastante guay, chicos. Está bastante, bastante bien. Ya os digo. Ahora mismo, mirando 54-55%. Está consumiendo de GPU, ¿vale? Ya os digo. La mía es una RTX 2070 Super. Tampoco es que sea de lo más grande, de lo más grande, de lo más grande. Pero, joder. Que está bastante bien, ¿vale? Y está todo, todo en épico. Antes he mirado, ¿vale? Y está todo en épico, para que veáis. ¿Vale? Alto. Densidad de tráfico. Pero luego los ajustes de calidad y todo, 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 todo en épico. ¿Vale? Que podría bajar alguna cosa, pues, para que consuma menos GPU y demás. Y esté más relajada. Incluso, si quiero, full HD, eso sí, 1080p. Pero bueno. Que el juego va muy bien. Así que, ya os digo. No sé exactamente qué pedía de mínimos. Yo creo que, por ejemplo, una 1060. Está, digamos así. Y de memoria, pues, ahora mismo me está consumiendo, ahora mismo, 4,2 GB de memoria. ¿Vale? La gráfica. Así que, incluso con la 1060 de 3 GB, yo creo que lo va a funcionar. Quizás no todo en épico, pero quizás en medio. ¿Vale? Pero bueno. Oye, la verdad, ya os digo, ¿eh? Vamos a cerrar un poco. Ostras, 40%. 40%. Pero, bueno. Pero esto, qué broma, ¿eh? Vamos a ver. Y no hemos pasado todavía todo en Nuremberg, tú. ¡Fua! ¡Fua! Pues no sé qué hacer, chicos. Vamos a mirar una estación, ¿vale? Por ver si, por un casual, esto termina aquí. Luego tendría que tirar para atrás. ¡Uf! Lo que pasa es que este sí que es verdad, que tiene poco esto. Estaría guapo. Estaría guapo. Ah, vale. Esto, nada. Es una estación normal y corriente. Esto tiene aquí... Un taller. Ostras, pues espérate que igual me meto ahí y todo. Luego es poquito en marcha atrás o nos metemos aquí. A ver cómo está esto. No, uf. No, no, no. Ni de coño me doy ahí. Munich Fundición. Ah, pero terminan. Es que deberían de dejar. Es que... Estamos a un 40%, chicos. No lo sé. Bueno, cuando pasemos en Nuremberg Principal, veremos a ver cuánto estamos, porque sería ya... Pues bueno, todavía nos quedaría un tramo, ¿eh? Pero yo creo que no vamos a llegar. Igual vamos a marcar Nuremberg Principal. ¿Vale? Vamos a marcarlo aquí. Vamos a quitar esta de aquí. A ver, fuera. Y ahora aquí. ¿Vale? Para que nos marque primero uno y luego otro. Vale, así no tengo que estar marcando... Digo yo. Es que es 40%. A ver, que vemos que llegando para allá. Y estamos a un 30% y hemos consumido poco. Porque luego también, claro, depende. Si tiene mucha subida, pues es normal, ¿no? Al final, pues pasa... Consume más, claro. Tiene que emplear más potencia, más tracción y demás. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ir soltando un poco las velocidades, ¿vale? Para que vaya bajando cuando le dé la real gana a esto. Y... Y... Joder. Las 12 en la 1 menos 20. Coño. Espérate. Espérate. Vamos a ir echando del freno magdaleno que ha entrado muy rápido la esta. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Ya está. Perfecto. Aceleramos un poquito. Pero aquí no esto. No perdamos tracción. A las cuatro ruedas y a las 10 millas. Venga. Nosotros nos vamos para derechas porque no tenemos que pasar por la estación. Tampoco importa mucho. Pero bueno. Ahí está. Así evitamos. Paso por las estaciones. Y de más a las fernalias. Vamos a acelerar un poquito más. 38%. Vamos con el 40. En el 38. Está chupando un huevo al jodio tren. Y eso que cada vez vamos pesando menos, hombre. A ver. Llevamos casi mil toneladas. Que nos hayamos dejado 400 litros. No sé qué depósito. Creo que tenía 4.000 litros esto. Que nos hayamos consumido 2.500 casi 3.000. 3.000 por ahí andará. Pues sí, hombre. Son 3 toneladas. Pero comparado con prácticamente 1.000 toneladas. Pues es. Mirad. Si es que no me has elegido una. Así que bueno. En fin. Bueno. Estamos por Nuremberg. Vamos a ver. Hay cuatro casas mal contadas. Pero bueno. Tampoco vamos a pedirle que nos pongan la ciudad completa. Guavamente. Tampoco es plan de ello. No sé por qué me ha hecho esto. En el GPS, quiero decir. Pero bueno. Ya os digo. A ciudad, pues bueno. Tampoco importa mucho. Vale. No creo que sea algo importante. O por lo menos para mí. No es nada importante. Creo que está lloviendo. Creo. Me da a mí que sí. Vamos a ver. Sí. Está lloviendo. Lo que pasa por la noche no lo vamos a poder ver. Pero golpearían las cestas. Ah, mira. Sí. Ahí lo veis. ¿Veis cómo? Espera un segundo, chicos. Vamos a aplicar un poco el freno magdaleno. Así. Así no. Luego igual nos dice algo. Vale. A ver, a ver. ¿Qué me está marcando el juego? ¿Por qué me manda aquí a Nuremberg? ¿Me marca yo algo? Que no quiero ir aquí. Tú eres tonto. Bueno. Luego ya cuando lleguemos aquí. Nos borraremos la ruta y volveremos a aplicarla. Y eso. Lo que sí no veo que se peguen las gotas. Si os fijáis. Vamos a acercar un poquito más. ¿Vale? Me ha puesto algo menos. Si os fijáis. Pues joder. Quieres o no. Mirad ahí cómo golpean la chapa del tren. Y demás. Pues oye. Está. Está bien. ¿Vale? Está bastante logradito. En ese aspecto. Para mí. Para mí. Y demás. Incluso veis que la textura del suelo está como. Como si tuviese agua y demás. ¿Vale? Más. Más mojada. ¿Vale? Y joder. Pues. Mola. Mola mogollón, chicos. Mola bastante. Ay, chicos. Ay, chicos. Y bueno. Lo que sí. No le está pegando a la. Al cristal. Un poco una pena. Pero bueno. No nos molesta esto. Seguimos. Podemos seguir a 80. Aunque luego nos dice que tenemos que reducir a esto. Pero bueno. Vamos a acelerar un poquito en total. Bueno. Sí. Aquí patinaremos lo que no está en los escritos. ¿Vale? Está todo esto mojado. Pues bueno. Es lo que tiene. 36%. Pues nada. Luego tiraremos un marcha atrás. Y a correr. Como no va a venir ningún tren. Es una pena. No mete tanto tren, chicos. Un poco puntada. Pero bueno. Es lo que hay. Lo que hay. De momento. Pues el tren es jodioso. ¿Vale? Estropeados. Pero me molaría ver un tren de pasajeros. Joder. Ya que estamos. Yo que sé. Aquí, ¿no? Estamos en esta estación. De... Supongo que sea Nuremberg. La central. Y demás. Pues joder. Yo que sé. Estamos pasando por una estación. Ponme un tren. Aunque sea, ¿no? Yo que sé. Haz algo. Mío mío. Vamos a ponerle en limpia. Ñuc, ñuc. Ñuc, ñuc. Venga, por lo menos yo que sé. Darle un poquito, ¿vale? Ah, pues sí, 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 sí. Sí que lo pilla, sí. Lo que pasa es que, claro, como estamos en la más tiniebla de tinieblas, aquí, por ejemplo, sí que veo ese fallo. Porque aquí sí que ha molestado, ¿vale? Tenía salud. Tenemos la luz de frente. Y sí que ha molestado en la luz. Pero en la oscuridad, simplemente cuando se te llena de agua, si tú me das a limpiar, habrá momentos que ya no veas. ¿Vale? Es lógico, normal. ¿Vale? Tampoco... Pero bueno. Pero bueno, de esto, por ejemplo, no me quejo, ¿vale? No es que diga, oh, te has quejado de esto. No, hombre, tampoco es eso. Tampoco voy a pedir mega ultra super, 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 super. Realismo ni nada por el estilo, ¿vale? Pero bueno. Ahora sí que estaremos a 50. Ahí está. ¿Habéis visto cómo lo he calculado bien? Es que la oscuridad, hostia. Ostras, espérate. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Vamos a ir frenando. Frena, frena. Bien, 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 bien. Ya estamos llegando a nuestro... Mira, es que encima la salida va a ser diminuta, chicos. Va a ser pequeñita. Vamos a ir así. Perfecto. Obviamente, como salimos para este lado, pues no le vamos a pedir que nos dé la vuelta al tren, ¿vale? Tampoco es plan. Tampoco es plan. Perfecto, chicos, perfecto. Venga. Ahí paramos. Un poquito más. Con más frío, con más fuerza, con más todo, con más amor. Más, más, más. Y freno de emergencia. Porque si no, se ha perdido la ruta del destino. Vaya por Dios, me he perdido. Vamos a ver. Reparar todo. Nos va a costar, pues nada. 1.200 y pico pavos. Y el repostaje... Nah, 8.424 pavos. Bueno, 8.424 pavos. Ya veis. Ya veis. Me sobra el dinero. En fin, chicos, en fin. ¿Qué me ha hecho? ¿Por qué me ha cambiado esto? Pregunto, ¿eh? Yo, desde mi más sincera pregunta... No. Vamos a quitar la ruta de los cojones. Vamos a ver. Fuera. Y ahora vamos a decir que quiero ir aquí. A ver qué hace. A ver qué hace. Pues no, me marca que tengo que ir para allá. ¿Por qué? Yo qué sé. Pues vamos a entrar y le voy a pedir que, por favor, me cambie de sentido. Que igual ha sido el juego que ha dicho que invierto para volver al juego. Vamos a ver. Ahí estamos. Perfecto. Me gusta. Así es como yo quería verte. Pues nada. Quitamos el freno magdaleno. Y metemos un poquito de brío. Avisamos. ¿Vale? De que nos vamos. Y ahora. Para atrás. Claro, me ha dado la vuelta él. Qué pierro. Bueno, pues el mismo sabrá lo que hace. Digo yo. Digo yo. Venga. Marcha atrás. Vamos a mirar para atrás. Por hacer algo. ¿Vale? Aunque ya nos daría un poco igual. Pero bueno. Vamos despacito. Con tranquilidad. Sin prisa. Y ya nos hemos ventilado un 1% del combustible. Vamos. Que nos ha engañado. ¿Vale? Nos ha engañado el de la gasolina. El gasolinero. Nos ha dicho. Sí, yo te lo lleno. Toma. 8.000 euros. Pero me lo has llenado. Sí, 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 sí. Y ya ves. Un 1% solo por tirar marcha atrás. De cajas. Menuda broma. O eso. O tengo una fuga de combustible. También puede ser. Trenamos el tren. Chucu, chucu. Inversor para adelante. No quiero que se me vaya para atrás. Y nos vamos, chicos. Nos vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Luz verde. Bueno, verde. Luz azul. Como el mar azul. Dice la canción. Y nosotros nos piramos. Vamos a acelerar. Con brío. Con amor. Y con sensación. No sé si nos marcará cuánto nos queda. Vamos a mirarlo, ya que estamos. Mi tren. Solo 3 horas. Bueno, 2,55. Me va a dar un chungueras, tíos. Porque no vamos a llegar a tiempo, eh. No vamos a llegar a tiempo, chicos. Vamos a forzar un poco más la vista. Ahí está. Hoy ya iremos al oculista. Y no pasa nada. Ay, chicos. Ay, ay, ay. Vamos a meterle un poquito más. Mira, ya es un 2%. Ah, sí. Solo por salir de ahí, eh. Marcha atrás y luego tirar adelante. ¿Vale qué le hemos metido un buen acelero? Pero, tío. ¿Qué es esto? A mí me han tangado. O me han vendido diésel del malo. Eso de que tengo que quemar más. Porque es malísimo ese diésel. O no entiendo, chicos. No entiendo. Ah, me querían poner una multa. Pero no, sabía yo que estaba ahí la señal de 80. Así que nosotros seguimos acelerando ahí. Como si no hubiera mañana, chicos. Venga, el 80% de potencio. Tenemos que recuperar, ¿vale? Nos queda todavía un trecho guapo, eh. Fijaros si nos queda. En dos horas y, buf, y poco, eh. Y poco. Uf, uf, chicos, uf. Tengo miedo, chicos. No vamos a llegar a tiempo. Dejad en comentarios. No os veáis el final del vídeo. No me seáis tramposetes, eh. Pero mirad a ver. Apostad o dejad en comentarios si vamos a llegar o no. Yo ya os digo, eh. Y eso, que todavía no llegó. Yo sí que puedo decir que no he avanzado el vídeo, ¿vale? Yo creo que no. Vale, yo creo que no. Pero bueno, quién sabe. Igual luego me llevo la sorpresa del día. Y él sí que sí. ¿Vale? Pero bueno, en fin. Así que ya hemos repostado. Hemos reparado lo poquito que tenía la locomotora. Así que... Vamos a sacar por aquí un ratito la cámara, chicos. Así descanso un poquito mi voz. Eh, mi apercio pelada voz. Un tren en sentido contrario. Pues, eh, no. Ahora hay que esperarme. El juego ha dicho. De aquí tú no te mueves, májete. Bueno, eso es lo que hay. Es lo que hay. Mira, lo vamos a ver desde aquí. Que va a molar. Que te cagas. Vamos a ir reduciendo velocidades, chicos. Porque me parece. Canot procede. No puedo proceder. Muy bien. ¿A qué se me ha metido en el cantón? Es un tren aproximándose. Es decir, que no tenemos el tren. Está en marcha. Bien. Eso me gusta. Claro, está en marcha. Pero es un problema. ¿Está en mi propia vía? Buena pregunta. Bueno, no. Porque no debería estar dentro de mi cantón. Chimpón. Porque no me he encontrado con el semáforo en rojo. Vamos a ver. ¿Puedo? No. Aquí no puedo hacer zoom. Bueno. No pasa nada. Así. Canot procede. Proceded. Canot procede. Proceded. Bueno, no sé lo que va a hacer el otro tren. Si está esperando a que yo le rebase. O es él el que tiene que rebasar. Yo de momento. Vamos a ir despacito, chicos. En total estamos a 300 metros del cambio de agujas. A ver quién tiene preferencia. Porque igual el que tiene preferencia soy yo. ¿Vale? Mirad como lo que os decía. ¿Vale? Que se ven los rieles. El balasto. La capa de balasto. Incluso las traviesas de hormigón. Se ven mojadas. ¿Vale? Se ven. Es una puñetera pasada, chicos. Gráficamente es una fucking pasaten. ¿Vale? Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vale. El tren parece que está detenido. ¿Vale? Por la distancia en la que tiene. Nosotros de todas formas nos vamos a ir muy muy despacio. ¿Vale? No me quiero liar parda. Porque claro. A la izquierda, a la derecha. Yo por mucho que la cambie no me deja. ¿Vale? Con lo cual entiendo. Entiendo. Que tengo cerrado el tráfico. ¿Pero el qué hace? ¿Está parado? Vale. Está parado. Puedo pasar yo. O sea, el que tiene preferencia soy yo. Por lo que veo. Sí. Tengo yo preferencia. Vale. 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 Vale, chicos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a ir acelerando. Vale. 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 Perfecto, chicos. Bueno. Mira. Pues es la primera vez, chicos. La primera vez que nosotros tenemos preferencia de paso. Guay. Eso me gusta, chicos. Eso me gusta. Mira, mira. Vamos a saludar a este peringao. Peringao que has tenido que parar. Ah, porque no hay protección antes del cambio de agujas. Claro, te ocupa el cantón, ¿eh? Ahí, peringao. Haber llegado antes. O haber madrugado más. En fin, chicos. En fin. Venga. Nosotros seguimos pa'lante, como los de Alicante, ¿vale? Y ahora sí que sí. Ahora que ya hemos solventado este pequeño incidente peligro, peligrosísimo, ¿vale? Os dejo un ratito. Y nada. A seguir. Me ha hecho una cosa rara, ¿verdad? Y a seguir disfrutando el vídeo, chicos. Y nada. Y nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Y eso es irrealísimo ¿Vale? 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 Ahí, perfecto Y vamos a estar muy muy atento A las señales ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir más despacio? ¿Vale? Muy bien Así que... Vamos a frenar fuerte ¿Vale? Pero bueno... Ahora... ¿Vale? Cargaremos... ¿Vale? 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 Podemos hacer... ¿Vale? 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 Y hasta un próximo capítulo